Muy buenas familia, que tal estáis? Espero que estéis genial, hoy va a ser un vídeo bastante rápido, creo que ni lo voy a editar ni le voy a meter efectos, ni siquiera voy a ser el mismo CCV de todos los vídeos, no voy a intentar gastar bromas ni mucho menos voy a intentar ir al grano y hablar sobre este tema que la verdad es que me da rabia ya hice un vídeo con el hashtag JiminYouArePerfect, hablando sobre, bueno, ya sabéis que muchas ARMYs, entre comillas pues como que crean noticias falsas e incluso mandan mensajes, un montón de mensajes en este caso ha sido a BTS, pero bueno, hay muchos casos en los cuales los idols de K-pop básicamente como que pierden peso por el simple hecho de que personas se lo hayan dicho, pero bueno, en este caso ha pasado algo quizás peor todavía y tiene que ver con Jin de BTS, o sea, es que de verdad fue flipante bueno, me he levantado esta mañana y una chica pues me ha enviado un mensaje, ha sido larguísimo pero bueno, lo he leído entero, ya que yo ya sabía sobre el tema de lo que está pasando con Jin y tal ya más o menos lo sabía, lo que pasa es que no tuve tiempo para hacer ese vídeo y ahora pues me he levantado esta mañana, he visto este mensaje y he dicho, vamos a ver, esto tengo que hablar sobre esto porque me toca lo que viene siendo el huevo derecho y perdonadme por la expresión, pero es que me da rabia en lo que básicamente me escribió en el mensaje directo de Twitter, me dijo las cuestiones sobre que unas ARMYs que conocí en Twitter luego de las votaciones de los Billboard Music Awards y del cumpleaños número 4 de BTS, cuando hicieron 4 años, tengo un grupo de Whatsapp con ellas solo te aseguro que no son pocas y ellas están insinuando a otras ARMYs para hacer que Jin directamente salga del grupo ¿por qué? simple, las ARMYs, la mayoría que conozco, se están cansando de Jin ya que no trae nada nuevo, por así decirlo con esto, la verdad, no sé qué opinar sobre eso porque la verdad, a mí, o sea, me gusta BTS, me gustan todos por igual son BTS, o sea, todos empezaron y todos están donde están desde el principio o sea, tanta manía contra algunos integrantes de BTS y es verdad que algunos integrantes de BTS como le estamos dando más importancia en mi caso, y lo admito, por ejemplo, yo le estoy dando mucha importancia a Jimin ¿por qué? porque es mi Bias pero por eso no quiere decir que los demás pierdan importancia ¿de acuerdo? o sea, que si para mí mi Bias es Jimin o para ti tu Bias es Jungkook que Jin y los demás no pierdan la importancia y sé que vosotros más o menos o sea, bueno, más o menos no sé que vosotros pensáis igual que yo pero creo que hay una ligera minoría incluso podría intentar atreverme a decir que ahora hay como muchísimas más personas que están intentando, no sé por qué sacar a Jin del grupo y la verdad, bueno, es como dice la chica porque piensan que realmente no trae nada nuevo y ella me está comentando yo no estoy cansada de él y nunca lo estaría pero a ARMYs, que ya están cansadas de verlo como el visual y la mayoría piensa que si él no está en BTS las canciones serán iguales y nada va a cambiar en parte es cierto ahora Jin ya no tiene tanto protagonismo como antes simplemente es el visual o el coro y me duele escribir esto pero está sufriendo esas ARMYs están hablando con chicas que son nuevas en el fandom llenándoles en la cabeza que Jin está de más en el grupo y no es tan importante claro, o sea, vosotros imaginaron que un grupo de ARMYs si es que a esas personas se les pueden considerar ARMYs porque creo que la palabra ARMY lleva tiene mucho trasfondo por detrás o sea, para ser ARMYs realmente no es una cosa como vale, escucho la canción de BTS una la de FIRE y la de BLOWS AND TEARS y ya me puedo autoproclamar ARMYs no, 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 no relaja la raja, ¿vale? vamos a empezar por ahí pero yo creo que sí es cierto que hay algunas personas que son ARMYs y básicamente lo que hacen es infravalorar a otros a otros integrantes de BTS y me he encontrado con un montón de gente así o sea, estoy hablando también por experiencia me he encontrado con mucha gente por Twitter en la cual pues me decían que no sé por qué siempre la toman o con Jin o con J-Hope o con Rap Monster siempre la toman con los mismos y entonces eso a mí me da rabia porque tío que tú me digas que Jin es feo que no hace nada mira, mira te iba a pegar un tortazo a mano abierta en el cielo de la... no, en verdad no nunca leí algo así pero de verdad me molesta y la verdad es que estoy cansado de que haya gente así yo entiendo que cuando te haces famoso cuando alguien se hace tan, 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 tan famoso como se está haciendo ahora en BTS porque fueron a los Billboard Music Awards ganaron y quieras o no la gente que acudió a ese evento allí ganaron más fans y por supuesto ganaron más haters ¿Haters por qué? simplemente porque son asiáticos porque se maquillan y porque parecen entre comillas lo digo porque es mentira porque parecen afeminados y me da rabia cuando la gente habla así de el K-Pop en general cuando realmente no saben una puta mierda es que no saben cómo es el K-Pop no saben lo que es el K-Pop y menos todavía conocen a esas personas que hay detrás que están trabajando duro más duro que otros músicos más duros que otros gente que se dedica a la música que se me está yendo las palabras ya porque me estoy calentando de verdad me da rabia pero lo único que puedo hacer es hacer un vídeo ya que este es mi medio más fuerte no puedo hacer otra cosa si tuviese dinero pues pagaría lo que haga falta para que más gente me escuchase y escuchase mi opinión pero por desgracia o por suerte esto es lo único que puedo hacer y aún así lo voy a hacer o sea cuanta más gente me escuche mucho mejor simplemente estoy dando mi opinión y espero coincidir con vosotros sé que la gran mayoría sí pero hay un pequeño grupo que parece que no insisto me he encontrado con mucha gente con la cual bueno pues me decían que por ejemplo no me gusta J-Hope y yo pero ¿qué? 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 pero si es que es el alma es que no lo sé de verdad me da muchísima rabia sin ir más lejos el otro día me encontré con una cuenta de Instagram ahora mismo no recuerdo como se llama pero si lo recuerdo es que si lo recuerdo lo pondré en la descripción para que vayáis y denunciéis a esa puta cuenta es que me da rabia o sea vamos a ver yo entiendo que a lo mejor no te puede gustar un grupo de K-pop o no te puede gustar el K-pop en general a mí no me gusta el reggaetón a mí no me gustan otros estilos de música pero yo no voy por ahí haciendo cuentas falsas diciendo el reggaetón es una mierda el reggaetón es basura que bueno no me gusta no lo escucho y punto pero no te va a faltar el respeto así que es igual o sea con nosotros es igual si no te gusta el K-pop no faltes el respeto a la gente no faltes el respeto a ese montón de personas que si les está gustando si les gusta y si apoyan a esa gente ¿de acuerdo? es que eso me da o sea ¿quién coño te crees? tú que no creo que estés viendo mi vídeo y tampoco creo que hayas llegado hasta aquí si eres una de esas personas que odia al K-pop o sea no entiendo quién eres tú para juzgar y es que básicamente ya creo que ya lo hacen por tocar los huevos y al darle más boom a esa gente les estamos dando como más más atención y es realmente lo que quieren en fin yo creo que hay que pasar de esa gente pero bueno de lo que venimos a hablar es de de lo de Jin que básicamente hay un par de armys hay un par de armys entre comillas que quieren sacar a Jin del grupo fuera vamos a ver es que me gustó una cosa que me puso esta chica y se me ha caído algo en la cocina y me quedo flipando oye tengo fantasmas en casa o que cojones pasa aquí me gustó una cosa que me puso en el mensaje me dice eso siempre eso siempre quisieron y cuando lo pueden y cuando pueden lo piden deben querernos a todos por igual por favor cuiden de nosotros y la chica bueno pues ya me ha dicho no lo sé el Phantom te conoce y deberías hablar sobre el tema yo ya dije que lo iba a hacer lo que pasa es que no tiene mucho tiempo y ahora cuando he visto el mensaje ya he visto que el tema se está como descontrolando mucho más eh Phantom es un grupo que salió adelante con el sudor de cada miembro con cada lágrima que fueron soltadas y más y evidentemente es que no son o sea aunque BTS Phantom Boys o sea chicos a prueba de balas son personas normales como tú y yo incluso Jimmy es del mismo año que yo es decir son gente un poco más mayor que yo gente con mi misma edad y Jungkook pues es menor que yo evidentemente pero que son personas normales con sentimientos con problemas aunque nosotros los veamos allí y los veamos como quieres parar de puto perro son personas y personas con problemas con sentimientos y muchos de ellos por ejemplo Jimmy tiene problemas con su autoestima y evidentemente que vayan miles de personas a decirle que está gordo que está feo y que no le gusta te puedes ir de aquí por favor y evidentemente tantos mensajes pues al cabo del tiempo hacen daño en fin nada simplemente quería hacer este vídeo para desahogarme para que muchos de vosotros de los cuales no lo sabíais por favor apoyemos a los siete integrantes a los siete chicos de BTS por igual Armies también están diciendo que Ram Monster y J-Hope son feos y están incluso están planeando incluso están planeando hacer como una tuiteada y mandar muchísimos mensajes a las K-Armies y a compañías de pues a Big Kid mandar un montón de mensajes diciendo que Jin plan con el hashtag Jin out me quedo flipando tío me quedo flipando es que que puto asco de personas que puto asco de verdad nosotros los Armies de corazón nosotros seríamos sus su chaleco antibalas y ahora creo que es el momento de ser su chaleco antibalas ¿cómo? pues creando un hashtag para que crear un hashtag para combatir a esa mierda de gente que intentan hundir a BTS y básicamente mejor dicho sencillamente hundir a ciertos integrantes de BTS creo que se me ha hecho muy largo el vídeo pero igualmente nada muchísimas gracias por quedaros aquí el hashtag creo que lo dejaré en la descripción también lo dejaré por aquí por pantalla no lo sé y ese es el hashtag que me gustaría que fuésemos utilizando en todos los tweets durante esta semana yo que durante este mes utilizar en todos los tweets ese hashtag me he calentado es que de verdad que rabia me da finalmente para eso estamos nosotros aquí y no los van a hundir porque si los hunden nosotros estamos ahí para volverlos a levantar coño ya nada muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí creo que me he ido de tiempo la verdad espero que os haya gustado vamos a apoyarnos hasta el final cams a la mirada adiós y y Gracias.